Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega utiliza granjas de troles en su estrategia de propaganda y odio en Nicaragua. El resurgimiento de las granjas de troles sandinistas eliminadas por Facebook y Twitter en el 2021 revela que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo incluye y usa esta amplia red de páginas, grupos y usuarios dentro de su estrategia de propaganda, desinformación y odio en las redes sociales, indicó la especialista digital Mildred Larga Espada. Una investigación del medio confidencial reveló que el régimen burló a meta para instalar parte de las cuentas que fueron dadas de baja en el 2021 por comportamiento no auténtico y realizar operaciones coordinadas a su favor. Y el polémico embajador de Colombia en Nicaragua afianza sus relaciones amistosas con funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Freddy Muñoz, embajador de Colombia, sigue con coqueteos con la dictadura de Nicaragua. El fin de semana pasado, el diplomático participó en el festival gastronómico organizado por el Intur. El evento fue promovido por Anasha Campbell, codirectora del Intur, con la que Muñoz se tomó una fotografía. Esta vez, Muñoz no portó el pañuelo rojinegro con que apareció en una manifestación en los primeros días de julio de este año, ni se pronunció en favor de la dictadura de Daniel Ortega. Y cambiamos totalmente de temas. Población toma justicias por sus propias manos y mata a golpes a presunto violador de niño de cinco años en Managua. En calidad de investigado, se encuentran unas 20 personas que fueron detenidas y trasladadas a la delegación policial del Distrito 6 por causar la muerte de Johan García, tras supuestamente abusar sexualmente de un menor de cinco años. De acuerdo con testigos, a García, un grupo de vecinos lo sacaron de su vivienda, lo amarraron de pies a cabeza, lo patearon y golpearon salvajemente hasta matarlo por la presunta agresión sexual contra el menor de edad. Y a continuación le mostramos los cinco departamentos que más perciben remesas familiares y combaten de esta forma la crisis económica existencial en Nicaragua. Las remesas están oxigenando la economía de Nicaragua. Los nicaragüenses recibieron 2.215 millones de dólares entre enero y junio del 2023, por concepto en remesas familiares, un monto que equivale a 58.6%, más que en el mismo periodo del año 2022. Según los datos del Banco Central de Nicaragua, Managua, Matagalpa, Chinandega y Nueva Segovia, son los departamentos que reciben ingresos por remesas con 537 millones, 231 millones y 226 millones respectivamente, mientras que Granada y Masaya son los menos receptores. Y en ese momento hacemos un pequeño enlace con nuestro colega Miguel Mendoza hasta Orlando, Florida, para que nos brinde un breve adelanto sobre Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. En el programa de Deportes de Darío Medio les estaré comentando sobre la decisión de la FENIVA de traer extranjeros con Nicaragua en la Serie El Caribe el próximo año en el estadio de los Marlins. Las últimas sobre Jonathan Weisiga, que ya está de regreso a las grandes ligas. Erasmo Ramírez y su buen trabajo como abridor con Tampa. Las últimas sobre Lionel Messi, que otra vez brilló. Siempre brilla Messi. Esta vez lo volvió a hacer eliminando al equipo de Dallas. Y por supuesto, los comentarios sobre este Lee, que tendrá un reto mayúsculo mañana en la Copa Centroamericana y el clamor de los aficionados al ver el terreno de juego del Estadio Nuevo en Managua desbaratado después de tantos conciertos que han hecho y no han cumplido al repararlo. Esto y más en el programa de Deportes de Darío Medios. Aquí los esperamos. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias porque nuestros cibernautas exaltan el talento del joven campesino que viajó de su comunidad en Nicaragua hasta Guatemala para concretar su sueño de cantante. Una gran aceptación y desborde de alegría por parte de la ciudadanía tuvo la historia del joven cantante David Ruiz originario de Yalí Ginoteca, quien en un video publicado en Darío Medios muestra su talento al cantar. El joven salió de su comunidad con el fin de buscar apoyo en Guatemala. En la empresa gana Gladys para que le ayuden a grabar su propio video musical y de esa manera cumplir su sueño. Sin duda, Ruiz es un ejemplo de humildad y perseverancia y merece todo el apoyo. Buscamos alguna sonrisa, cariño, si quiero un poquito de comprensión. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero les recordamos que para más contenido visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.